bueno estamos con otro vídeo más aquí en aventuras sb y este bueno pues vamos a tomarlo estos minutos para que agradecerle a todos nuestros suscriptores que es siempre están pendientes nosotros y para saludarlos a todos y dan y darle las gracias a todos los suscriptores que desde el primer vídeo que empezamos nosotros los siguen y los seguirán siendo ya algunos se subieron ya a la página de aventuras sb otros no no lo han hallado otros están suscribiendo en populares sb le agradecemos de todo corazón unas palabras para ahorita de cada uno hacia ustedes amigos suscriptores prepárense que ahorita viene la caro a cada uno de nuestros amigos porque nosotros siempre con todos los ánimos bueno yo ando con ánimos ahorita usted no necesita la pastillita ella solo un cuarto le damos un cuarto de la pastillita porque si le damos toda la pastilla entera no la detiene bueno pues cada uno de nuestros amigos que ya están suscritos en populares sb estamos dándoles las gracias a cada uno de ellos esperando que el que no se ha suscrito pues que se suscriba a nuestro página de populares sb esperando que compartan nuestros vídeos y en facebook nos pueden buscar como aventuras sb y que nos sigan apoyando con la serie que llevamos de la india maría pablito la marufa y la niña purita gracias a todos y bendiciones y saluditos que pase la novia de eduardo pues a la silvia a la silvia va a quedar de tarea que se aprenda la canción los besos de mi boca para que se la cante bueno pues agradecerle a todos los amigos suscriptores que están ahí pendientes decirles que les esperan hacer mucho apoyo ver que nos sigan apoyando en cada uno de nuestros vídeos darles gracias y saludos muy especiales para todos bendiciones para ustedes y para toda su familia bueno bravo bravo ya eres el hombre el hombre de la mujer el hombre de la mujer bueno pues amigos suscriptores pues ahí y esperamos de que sean siempre conectados por favorcito ahí en aventuras sb y esperamos que les guste también en la página de populares sb y también pasen pues por la página de facebook como aventuras sb también y por favorcito se los pido de todo corazón como familia aquí de aventuras sb y populares sb que comparten nuestros contenidos ahí con sus amigos sea con quien sea pues por favorcito ahí ningún gasto van a hacer sino que van a decir compartir así que esperamos que se les estén pasando bien ahí al lado de su familia de sus hijos pues la verdad esperamos que gocen de vernos ahí y la piedra que apoyen también pues a la marufa a este a pablito a este a la niña a la india a la india amarilla y la niña puyita y la niña puyita aquí la niña puyita dice la chimba la niña puyita la niña puyita la niña puyita pues mira fíjate que yo no me acuerdo el nombre de una persona que quiere que le mandes un saludo pues allí como se llama el el canal populares sb no la pareja de la beti ah pero ya le voy a decir vaya entonces esa persona quiso de que le mandaras un saludo de la niña puyita pero como se llama la persona no se acuerda usted diga a esa persona que le escribió eduardo este yo le mando un saludo como la niña puyita como la niña puyita bueno pues niño ya vengo a la niña puyita riquisima no me van a tocar niña no me van a tocar niña no me van a tocar niña por los atributos ya se me levantaron y pues si va bueno pues si voy a saludar a la persona ahí que comunicó con guayo saludito y lo quiero mucho dijo que le mandes un beso ah también beso también beso hombre y nalgadita para que se lo lleve que se suscriban diga permita ahí se suscriben y compartan ay y la página de facebook pues y los otros pues y los otros ah y también en populares es que yo voy a correr de trazada y en facebook es que hay un hombre que me vuelve loca ya la verdad no esta molestando ya no nos pausa algún día le vamos a decir el nombre pues ahí de quien va a ser del saludo pues ahí no te acordas ahorita saludo creo que hay familia de la onda verde ahora hay familia de la onda verde bien pues no se como se llaman pero de cual ya ya no no luego lo vamos a decir bien vamos a preguntar ahí no yo no tengo ningún secreto o sea entre yo y dos no hay ningún secreto no los pidieron los pidieron ambos en la manera de que le dijéramos a la niña purita que le mandaron saludos a una persona pero esa persona no sabemos que es jajajaj jajaj denle pues denle ahora a usted denle ahora a usted agradecimiento no pues yo darles las gracias las gracias ahí de los amigos verdad que han estado pendientes siempre de nuestros videos y que nos han estado pidiendo ahí pedirles de que madre pedirles de que de que de que ay ay te voy a acostar te voy a acostar pedirles ahí para que se suscriban y que también nos busquen en facebook como aventuras sb al igual que populares sb que ahí nos van a encontrar a todos y gracias por el apoyo y saludos saluditos para Wilber se llama Wilber se llama Wilber se llama de la de la betty él era que dijo que le mandaron un saludo ah Wilber se llama Wilber 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 dígale no jajaja jajajaja 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 tal vez no me hubiera ganado jajajaja jajajaja bueno amigos ahí saluditos especiales para el amigo Pedro Pérez para el amigo Martínez para Marix Aguilar para Marisol saluditos ahí y para todos los que nos ven saluditos especiales pues igual ahí dándole gracias principalmente a Dios y a todos los amigos suscriptores que tenemos ahorita en aventura sb gracias por estarnos apoyando siempre y los que no están anotados también va saludos exactamente y saluditos aquellos también que dejan su lindo comentario especial a todos que dejan su comentario especialmente a Ale Fagardo que dice que él siempre los comenta a veces dicen que nosotros no les mandamos saludos pero a veces nos olvidan para sacar tantos nombres pero por el tiempo también por eso también también la que siempre comenta es Ale Montes parece Ale Montes parece saluditos saluditos algo así pero bueno digamos que toditos lo que den saluditos Ana Yancy también Ana Yancy Castillo y otra persona Marta Méndez saluditos ajá Lix Mia Lix esa también bueno gracias ahí amigos y también les pedimos de que pues este que nos vean en la página de facebook como aventuras sb y en populares sb gracias por el lindo apoyo que nos están dando en nuestras 3 3 páginas plataformas gracias y que Dios los bendiga a todos quiero agradecer a cada uno de ustedes amigos suscriptores muchas gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nuestros canales como la gente a Atinas sb y 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 nos ha dado la oportunidad de estar acá reunidos así como de llevarle ahí los videos a todos los amigos suscriptores darle las gracias gracias a todos los amigos que de un principio que comenzamos a hacer los vídeos no han dejado de verlos una de estos ha sido el amigo pedro pedro pere que ya lo siguen facebook también y lo sigue en populares se ve y hay muchos también la amiga romina también ella es una fiel y agradecerle igual a todos los comentarios decirles que lastimosamente a veces no podemos saludarlos a todos pero ahí en cada vídeo vamos a ir saludándolos allí también bendiciones para todos los que son de méxico y que viven en eeuu e igual las personas de ecuador de honduras de guatemala la de acá de salvador que viven acá porque se pone la mano bueno ajá y aclarando una cosa de un suscriptor ahí leí un comentario yo que porque no le tenemos respeto a la sargentona dice decirle nuestro amigo que la sargentona es sargentona y que este no decirte mal y no es y no es ofenderla sargentona ella le gusta que le digan sargentona dice yo me siento muy feliz porque la persona la persona que me bautizó con ese nombre es una persona muy especial para mí hay bendiciones para el amigo carlito gracias ahí porque una persona muy linda saludito para todos ellos así que darle las gracias a todos los amigos que me están apoyando y ahí dejan sus bellos comentarios igual para mí y lo que me escriben en whatsapp bendiciones a todos igual gracias y igual que va a dar un saludo especial para hasta puerto rico al amigo juan lópez juan lópez saludito gracias ahí también por estarnos apoyando muy pronto vamos a hacer por ahí lo que tenemos pendiente ahí con él tenemos 25 dólares que quedaron que él nos mandó juan lópez ajá juan lópez desde puerto rico él dijo que quería que hiciéramos un desayuno o una cena para todo el grupo así de que ahí quedaron los 25 dólares que están reservados para eso bueno yo quiero saludar un saludo muy especial hasta california para el amigo 301 que deja siempre su comentario saluditos saluditos para el amigo machote saluditos todo el apoyo para el amigo Popeye saluditos y para su hija Mari Santiago también Mari Aguilar Mari Ramírez Toni Niabesi para Mari Hernández que vive acá en El Salvador en Usulután bendiciones para ella saluditos Heriberto Heriberto también saluditos primero esperando en Dios que él se encuentre muy bien de salud porque hace poco le pasó allí pues un percance así que bendiciones para él sí 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 para él Raúl Sánchez también saluditos quiero también saludar al amigo este Raúl Sánchez gracias ahí por su llamada hace poco se comunicó conmigo ahí estuvimos compartiendo le digo gracias gracias y bendiciones saludos todo el amigo amigos suscriptores tengan muy buenas tardes y reciban un saludo muy cordial desde aquí de donde nosotros grabamos de El Salvador de Miramar aquí estamos siempre presentes para saludarlos saludos a todos aquellos amigos suscriptores que nos hacen aquellos comentarios y que definitivamente pues no se los quedan nombre por nombre pero se les agradece mucho preguntémonos i saludos saluditos saludos saluditos saluditos Justo, otro amigo que está suscrito, dos amigos que están suscritos de México, que es Julio, y el otro que lo conozco mejor, saludito viejo, y ánimo, echémosle ganas adelante, hasta el suegro, ahí estamos, quiero saludar a una amiga que se comunicó hace tiempo, me ha hablado de su salud, de que ella tuvo un accidente, se llama Ávida Maldonado, la verdad pues ahora en la mañana pues me dijo, me contó, no sabía, pero me dijo de que ella estaba mucho mejor, y pues agradeciéndola a ella, pues cuando le conté yo también de que estaba mal de los brazos, yo pensé que de, de, del rechazo, que me tomaron una pastilla, con agua o algo caliente, entonces pues ahí era haciéndola, aunque no me la tomé, pero ahí está, es que no tenía tiempo también por eso, me levanté tarde, estaba buena la cama por eso, saluditos, saluditos, y esperamos que Diosito te bendiga siempre, y así los vamos a ir despidiendo ya, agradecerle a todos los suscriptores que los siguen apoyando, y los vamos a ir despidiendo ya, agradecerle a todos los suscriptores que los siguen apoyando, y así los vamos a ir despidiendo ya, agradecerle a todos los suscriptores que los siguen apoyando, y así los vamos a ver en un próximo. ¡Adiós!